Hoy haremos una cámara enorme, partiendo del diseño a la materialización. Quédate para ver este interesante proceso. Para esta creación comencé buscando un modelo de referencia que nos servirá para más adelante escalarlo y modificarlo. Será necesario tener varias vistas para pegarnos a las medidas reales. Comenzaré haciendo un croquis de la vista frontal para ir creando la forma básica de nuestra cámara. Aunque las medidas de la cámara las haga más grandes con respecto a la forma original, será crucial apegarnos lo más que se pueda a la proporcionalidad, ya que como vieron a un inicio, por dentro deberá caber una cabeza. Prestaremos bastante atención a cada detalle, así que a modelar. Listo, ya tenemos la forma básica de la cámara. Como verán diseñé dos huecos tanto en la parte frontal como en la trasera. Este corte nos servirá para colocar por dentro una pantalla, así que vamos a imprimir. Algo que me encantó de este proyecto es que el modelo es enorme, pero eso no me iba a detener para poder imprimirlo, así que tomé mi diseño inicial y lo seccioné en varias partes, ya que mi limitante principal era el volumen de impresión. Otra cosa importante a considerar fueron los volados. Utilicé el mejor ángulo posible y gracias a esto, en conjunto con una buena calibración, alcancé los mejores resultados. Debido al seccionamiento de la estructura, opté por añadir varios soportes donde podré colocar tubos que unirán ambas partes. Estos me servirán para dos cosas. La primera es darle mayor fuerza a la estructura interna sin ocupar tanto material y la segunda ocupar estos tubos como soporte para los hombros. Esta pieza, además de contener el tubo, funcionará para sostener la pantalla por la parte interior y unir ambas secciones traseras. Lo siguiente que hice y antes de la impresión fue verificar que todas las piezas ensamblen correctamente. Por lo general, en procesos como este que implica la impresión de piezas grandes, siempre trato de tomarme mi tiempo y asegurarme que todo quede a la primera. Así es como se ve el ensamble final de las secciones, sigamos imprimiendo. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte para ver la segunda parte. Además, deja un buen like para apoyar este canal. Para todo este proceso, utilizamos una boquilla más grande que la estándar de 0.4 milímetros, pero tampoco tanto para no perder calidad. Todas las piezas que conforman el ensamble tardarán varios días en imprimirse. Llegó el momento de hacer el diseño de esta parte de la cámara, que lo usaré también como refuerzo entre las secciones delanteras. ¡Suscríbete al canal! Ya que tenemos algunas piezas impresas, retiramos soportes para continuar diseñando piezas restantes. Para piezas como esta que no forman parte de la estructura principal, el relleno será menor para reducir el peso. Llegó la hora de ensamblar la parte de la cámara, la parte trasera. Listo, ya quedó. Como verán, aquí tenemos varios puntos de sujeción para anclar la pantalla al marco. Estos puntos no son invasivos, simplemente sujetarán la pantalla por los extremos, pero no del todo, ya que necesita tener espacios para poder conectar algunos cables.